Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa en relación al día 11 de mayo. Es la novena semana de confinamiento y estamos en el día 57 de la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Rocío Lucas, que es la consejera de Educación. Hoy yo quiero mandar mi agradecimiento a un colectivo, que son las enfermeras y los enfermeros que trabajan en SACIL. Mañana es el Día Internacional de la Enfermería. Mañana no tendremos rueda de prensa porque estaremos en las cortes, pero no quería desaprovechar y perder este día que es tan importante para todos ellos, para todos nosotros, para de alguna manera resaltar la importantísima labor que hace todo el personal de enfermería, nuestras enfermeras y enfermeros en todos nuestros centros y dispositivos y especialmente la labor que han tenido a lo largo de toda esta pandemia. Su actuación ha sido excepcional a la hora de tratar, a la hora de cuidar y de acompañar a todas las personas que han estado en estos días en los diferentes centros sanitarios y especialmente en los hospitales y las UBIS. Probablemente, junto con los médicos y con los auxiliares de enfermería y el personal que entra en esos centros y en esas unidades especiales, pues probablemente han sido las personas que han estado acompañando a los pacientes y a los pacientes que iban a fallecer. Por lo tanto, han hecho una labor, yo creo que absolutamente extraordinaria en este cuidado. Este año, que era un año que es, un año que tendría que haber sido excepcional porque es el año internacional de la enfermería, pues por todas estas circunstancias hace que lo celebremos menos con actos y con congresos y eventos que estaban preparados para este día. Pero no por ello yo quiero desaprovechar la ocasión de deciros gracias. Gracias por vuestra gran capacidad y gracias por el trabajo que desempeñáis todos los días en todos los rincones de esta comunidad autónoma, todos los profesionales de la enfermería. Yendo a los casos, los casos confirmados en España son 227.436 por PCR y ha habido 26.744 fallecidos. El número de casos aquí en Castilla y León es de 23.991 casos totales, de los cuales 17.995 son confirmados por PCR. Y nuevos casos por PCR desde ayer a hoy en las últimas 24 horas han sido 38. Es decir, sí que hemos visto una discreta disminución. También es verdad que los fines de semana y los fines de semana hay una bajada. Por provincias tenemos Ávila 1.569 con 5 nuevas PCR positivas, Burgos 1.909 con 2, León 2.602 con 15, Valencia 911 con 6, Salamanca 2.757 con 1 caso nuevo en las 24 horas, Segovia 2.385 con 3 casos nuevos, Soria 1.239 con 0 casos nuevos, Valladolid 4.071 con 4 casos nuevos y Zamora 552 con 2 casos nuevos confirmados por PCR. Es evidente que sigue habiendo casos nuevos todos los días. Yo espero que esta bajada que hemos visto este lunes corresponda a una bajada real y no sea efecto de fin de semana. Como ustedes saben, porque lo comento todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente en la que todos los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras lo declaran en el sistema Medura. Se han registrado como casos totales declarados como sospecha o caso confirmado y en todas sus variantes leves, moderados y graves, 61.497 casos totales. En activo tenemos 34.229 y seguimos declarando casos, 102 ayer. Por lo tanto, sigue habiendo casos y sigue estando el coronavirus en nuestro medio y en nuestro entorno. La ocupación de nuestros centros hospitalarios, afortunadamente, sigue una tendencia decreciente. Los casos hospitalizados en el momento actual son 596, que supone un 1,7% del total de casos y de ellos 474 se encuentran en planta. Tenemos siete pacientes menos que ayer hospitalizados. En cuanto a las UCI, tenemos 122 casos en UCI, ninguno en las últimas 24 horas y suponen un 20,5% del total de hospitalizados. Hay un paciente más que ayer en las UCI de nuestra comunidad. Si bien es verdad que vamos disminuyendo, la UCI es donde cuesta más ver el descenso porque las personas que ingresan en UCI suelen estar dos, tres y hasta cuatro semanas ingresadas en la UCI. En relación a los fallecimientos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido nueve personas en nuestros hospitales y hay un total de fallecimientos de 1.914 personas. Nuestro más sincero pésame a todos los familiares de los fallecidos porque, como siempre repetimos aquí, además del fallecimiento se da una connotación bastante dolorosa que es la soledad en la que esto se produce y la dificultad a la que se enfrentan los familiares a un duelo que siempre es complejo porque no se ha podido producir la despedida. En los últimos días no ha fallecido ninguna persona, en los últimos tres días ninguna persona en los hospitales de Ávila, Miranda de Ebro, Aranda, Bierzo y Medina del Campo. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 19 altas y en total ascienden a 7.472 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado 231.774 pruebas, de las cuales 107.583 son pruebas de detección molecular PCR, siendo positivo el 16,84% y 124.191 son test de anticuerpos, siendo positivos el 6,42%. La semana pasada ya comentábamos que Castilla y León era una de las comunidades autónomas con una tasa de pruebas más altas de España por mil habitantes. Este fin de semana el Ministerio ha hecho Públicas el número de pruebas que cada territorio ha hecho, siendo nuestra tasa de PCR superior a la media nacional. Tenemos un 42,31 y la media nacional es un 34,51 y es la comunidad que más test de anticuerpos ha hecho, con una tasa de 40,5 por cada mil habitantes, siendo la media española de 17,89. Ya hemos hecho 10.771 pruebas a nuestros profesionales, de los cuales positivos han sido 2.845, un 6,6% de las pruebas realizadas a todos los profesionales. El último informe sobre la situación del COVID-19 en personal sanitario en España del Instituto de Salud Carlos III, que se publicó el 7 de mayo, señala que en España existían 35.548 profesionales contagiados, representado en nuestro caso, un porcentaje mucho menor del total de casos. Tenemos un 11,85% y la media en España es del 21% de los casos. Esto no nos consuela, porque evidentemente nos gustaría que fuera cero, pero saber que nuestros profesionales tienen una tasa bastante menor que la media, pues evidentemente nos genera un poquito de tranquilidad. No toda, pero evidentemente un poco de tranquilidad. Hoy, como saben, comienza la fase 1 en 26 zonas básicas de salud. Esta semana vamos a remitir una nueva propuesta al Ministerio con nuevas zonas básicas de salud que todavía estamos estudiando para que el próximo lunes puedan pasar de fase. Esto no van a ser solamente las 14 más que queríamos que se incluyeran en este decreto, sino probablemente haya alguna más, porque afortunadamente el tiempo va a nuestra favor y estamos viendo que hay más zonas básicas de salud que se pueden incorporar a esta fase 1. Pero lo que quiero recordar es que esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos y sin aumento de casos. Mientras que tanto seguiremos monitorizando las zonas que han pasado a la fase 1 para comprobar que no hay un solo repunte en estas zonas. Con lo cual, lo que pedimos es que observemos muy bien todas las precauciones que tenemos que hacer para intentar evitar que haya nuevos contagios. Vuelvo a decir, la distancia social, la higiene de manos, la higiene respiratoria y cuando no podemos garantizarlo, que intentemos estar a más de… que intentemos utilizar las mascarillas. Evidentemente, en las zonas básicas de salud tenemos unas tierras absolutamente maravillosas donde podemos ir a pasear sin necesidad de que haya aglomeraciones. En la fase 1 quiero recordar alguna de las medidas que la orden del ministerio publicada el pasado sábado permite. En la fase 1, en la actividad laboral, las empresas deben mantener las medidas de distanciamiento en los lugares de trabajo, poniendo a disposición de los trabajadores los equipos de protección que sean precisos según las funciones a realizar y los geles desinfectantes para limpieza habitual de las manos, fomentar el teletrabajo o los turnos escalonados para evitar aglomeraciones. Y se deberá remitir a los servicios médicos, deberá de acudir, cualquier trabajador que note síntomas porque evidentemente sus servicios de prevención tienen que estar muy atentos a esta situación. Se permite la reapertura de locales y establecimientos de menos de 400 metros cuadrados. Deben tener un 30% del aforo total y garantizar distancias mínimas entre clientes. El horario preferente de atención para mayores de 65 años se tiene que tener en cuenta. Pueden abrir ya concesionarios, ITVs y viveros, pero siempre con cita previa. Pueden abrir los mercadillos con el correspondiente aviso desde el Ayuntamiento a Sanidad. Recuerdo, es en fase 1 cuando se pueden abrir estos mercadillos, con un 25% de los puestos habituales, un tercio del aforo y debiendo garantizar las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones. Se puede reabrir las terrazas de los bares con un 50% de su capacidad y una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Se recomienda la utilización de mantelería de un solo uso y limpiar cada mesa tras su servicio. En el ámbito educativo y cultural se podrá proceder a la reapertura de colegios y universidades para su desinfección y realizar tareas administrativas, pero solo en aquellas zonas que estén incluidas en fase 1. Podrán reabrir bibliotecas públicas y privadas para actividades de préstamo de libros, dejando 14 días retirados los libros prestados y sin realizarse consultas en sala. Se puede reabrir locales y establecimientos para actos y espectáculos culturales, no pudiendo reunir más de 30 personas y, si son al aire libre, más de 200. Siempre con las garantías de distancia. No abrirán las tiendas o cafeterías complementarias a estos. Se pueden llevar a cabo actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas, en aquellos que sean de turismo mediante cita previa, pero siempre y en todo caso guardando las medidas de seguridad. Esto es muy importante. No hemos pasado a la normalidad. No se está en una fase en la que se diga se puede ir a una cafetería, puedo estar hablando con cercanía con las personas con las que he quedado. Hay que mantener la distancia social y, si no se mantiene, hay que llevar la mascarilla. Todos los locales abiertos al público deben de realizar una limpieza y desinfección dos veces al día. Deberán tener a disposición de los clientes dispensadores de geles y limpiar cada turno los puestos de trabajo. La distancia entre vendedor y cliente será al menos de un metro y con elementos de protección de por medio como mamparas. El tiempo de permanencia en los establecimientos será el estrictamente necesario. En cuanto a las medidas sociales, se permiten reuniones de no más de 10 personas, siempre garantizando las distancias de seguridad. Se permiten los velatorios con 15 personas si es al aire libre o 10 si es en un espacio cerrado. La comitiva de despedida se restringe a un máximo de 15 personas. Se puede acudir a los lugares de culto siempre que se garantice un tercio de su aforo y siempre manteniendo las distancias de seguridad. Recordamos que el comportamiento tanto de los ciudadanos como de los alcaldes a la hora de controlar las salidas y entradas de las zonas que pasen a fase 1 será esencial para que se mantengan en esta fase o avancen. Si hacemos retrocesos, evidentemente, esto nos va a llevar a repuntes en la enfermedad y puede ser terrible para todos. Recordar que al hilo de esto, que igual que avanzamos, podemos retroceder si las condiciones epidemiológicas y sanitarias así lo aconsejan. La situación epidemiológica en estas áreas, en estas áreas nuevas de fase 1, son fases de contención similares a cuando se inició esta pandemia que era finales de febrero, donde cada posible caso sería estudiado, era estudiado de forma individual y se podía hacer un seguimiento epidemiológico estricto para controlar contactos y posibles contagios. Aquí es muy importante tener esto en cuenta. Es importante, como digo, mantener rigurosamente las distancias de seguridad porque podemos revertir a la situación anterior y se puede revertir a la situación anterior. Va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros. No podemos salir de las zonas que están en fase 1 ni permitir la entrada de zonas de fase 0 a fase 1 porque, evidentemente, lo que podríamos hacer es promover el contagio. Vuelvo a repetir, el coronavirus está entre nosotros. El coronavirus está circulando. El coronavirus lleva todos los días a personas que pueden ingresar en una UCI y a personas que ingresan en los hospitales. La enfermedad que produce el coronavirus en general es leve, pero en algunos casos, y no sabemos aún por qué razones hay personas, incluidas personas jóvenes, que tienen un desarrollo explosivo de la enfermedad con una neumonía muy agresiva en estos pacientes, con lo cual siempre la precaución es muy importante. Como decía ayer el vicepresidente, nosotros tenemos bomberos. Lo que no queremos es tener incendios y los tenemos que prevenir. Y hacer las cosas para prevenirlo, pues evidentemente lo que nos va a evitar es que haya repuntes. Seguimos precisando sangre. ¿Por qué? Porque estamos, vamos a empezar y estamos ya en algunos hospitales normalizando nuestra actividad. Por lo tanto, vamos a tener intervenciones quirúrgicas. Se necesita A positivo, A negativo, B negativo, Cero negativo, AB positivo y AB negativo. Queremos recordar a los ciudadanos que se siguen realizando todas las intervenciones de urgencias, todas las intervenciones que se necesitan y que evidentemente se han seguido manteniendo las intervenciones oncológicas, se han seguido manteniendo nuestros hospitales y es evidente que por eso necesitamos sangre. Pueden localizar los lugares, consultar los lugares habilitados para la donación en cada provincia, en la página web del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, habiendo a diario puntos fijos y móviles que pueden quedar cerca de nuestros domicilios y que probablemente nos indiquen la hora mejor a la que podemos ir. Recordar a los ciudadanos que todavía no se ha retornado a la normalidad dentro de la comunidad ni dentro, por supuesto, del sistema sanitario. En todo nuestro sistema seguimos trabajando en una situación de pandemia, seguimos teniendo el virus circulando. Cualquier persona que desee acudir a su centro de salud no puede ir libremente al centro de salud. Tiene que llamar por teléfono y hablará con él su profesional sanitario, su médico o su enfermera. Le consultará cuál es el problema que tiene y ese profesional decidirá si tiene que ser visto de manera presencial qué día y a qué hora tiene que acudir. Pero no se puede acudir directamente sin antes no haber pedido cita previa telefónica con el centro de salud y haber hablado con el profesional que decide si es un proceso infeccioso y por lo tanto entrará por el circuito COVID-19 o es un proceso de otra índole que entrará por un sitio habilitado para ello. Es importante que recuerden esto. Ya estamos en fase cero o en fase uno, pero seguimos en las dos fases no pudiendo relajar las medidas de prevención y precaución. Estos días hemos conocido cómo en zonas donde se estaba produciendo la desescalada, como Alemania o Corea, han tenido que dar pasos hacia atrás porque se han detectado nuevos brotes. De hecho, Wuhan esta misma mañana ha declarado un repunte. Seguir avanzando sin incidencias y de acuerdo a lo previsto es el objetivo que debemos de fijarnos todos y cada uno de nosotros, porque esto es algo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Depende de si somos capaces de cumplir las medidas de prevención y de protección. Recuerdo que el COVID hay una etapa inicial cuando ya estamos contagiados que puede cursar prácticamente asintomático o con síntomas muy leves y esas personas, cada vez se está viendo más en los estudios que se están realizando, son contagiosas. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos las medidas de distancia social, las medidas de higiene de manos, la medida de higiene respiratoria, no tocarnos la cara. Es importante que lo sigamos haciendo porque son grandes medidas a la hora de evitar el contagio. Comenzamos una semana en la que varios de nuestros pueblos están ya en fase 1. Quiero pedir a todos los ciudadanos de esas zonas que sigan manteniendo las medidas de protección y prevención. Su actuación individual va a ser fundamental para seguir manteniéndose en fase 1 y poder progresar después a fase 2. Si no se tienen en cuenta estas medidas, volvemos otra vez a la fase 0. Y esto es algo que realmente no queremos ninguno de nosotros. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros contamos que queremos seguir avanzando, pero también va a depender de todos nosotros. Si tenemos precaución, mantenemos las medidas de seguridad, la distancia y el higiene de manos, probablemente podamos seguir progresando todos en las diferentes fases. Con lo cual, por favor, por favor, tengan mucho cuidado. Paso la palabra a Rocío. Gracias, consejera. Verónica, buenos días a todos. Gran parte de la intervención de hoy por parte de la Consejería de Educación, Versa, es uno de los elementos que preocupa mucho a las familias de Castilla y León, como es el proceso de admisión para el curso 2020-2021. Es el momento, este proceso de admisión, en el que las familias eligen el centro en el que estudiará su hijo los próximos cursos, ya sea porque se escolariza por primera vez, porque finaliza una etapa educativa o porque quiere cambiar de colegio o instituto. Este año, además, se va a gestionar a la vez la admisión de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León. El procedimiento, como saben, quedó suspendido por la declaración del estado de alarma. Desde entonces, la Consejería de Educación trabaja para afrontar las fórmulas que permitan a las familias solicitar plaza para el alumnado sin poner en riesgo ni su seguridad ni la de los equipos directivos de los centros. Antes de explicar los detalles, sí quiero destacar el valor de este trámite, no solo para posibilitar el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución española, sino también para garantizar la libre elección de centro, la equidad en el acceso a los mismos y el reparto equilibrado de alumnado con especial necesidad de apoyo educativo. Derechos que no pueden ser conculcados en ningún caso, ni siquiera a causa del estado de alarma en el que nos encontramos inmersos. Las etapas educativas a las que afecta este procedimiento abarcan, como digo, desde el segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria obligatoria, bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta. En este año se incluyen las escuelas de educación infantil de titularidad de la Junta de Castilla y León, es decir, para el curso 2021, también los alumnos de cero a tres podrán solicitar plaza por esta misma vía. En cualquier caso, y como es lógico, dadas las circunstancias de seccionalidad que nos plantea el actual estudio de alarma, en esta ocasión se ha optado por la presentación no presencial de las solicitudes. Quiero en este punto mandar un mensaje de tranquilidad, porque la Consejería de Educación ha trabajado para poner en marcha un sistema que sea sencillo y que esté al alcance de todas las familias. Además, se habilitará un servicio de asesoramiento telefónico para guiar a toda la comunidad educativa en este procedimiento de admisión. Se trata del teléfono 900-101-105, que estará operativo desde las nueve de la mañana hasta las siete y treinta de la tarde, de lunes a viernes. Pondremos así en marcha una aplicación web específica a la que podrá acceder desde la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, tramita Castilla y León, y desde el portal de educación, en un caso con certificado digital y en el del portal de educación sin certificado digital. En el caso de los centros de educación infantil, las familias deberán cumplimentar un formulario específico y enviarlo al correo de dirección admisión.escuelasinfantiles.es. Para garantizar la seguridad, además, el modelo de solicitud incluirá un dato específico para verificar la identidad de los solicitantes. Como he dicho, se ha pensado en un sistema que está al alcance de cualquier hogar. Por eso me referiré a continuación a las opciones que tienen las familias que no cuenten con un ordenador en sus casas. Lo primero que quiero decirles es que, incluso en estos casos, llamen al 900-101-105, porque seguro que tienen algún dispositivo, puede ser el teléfono móvil, con el que pueden entregar la solicitud con ayuda del servicio de asesoramiento que les atenderá. Para casos extremos, por supuesto, queda la opción presencial, pero quiero ser muy sincera. Esta vía será excepcional y quien la utilice tendrá que acreditar esta situación mediante una declaración responsable, porque lo que está en juego es la seguridad tanto de las familias como de los equipos directivos de los centros educativos. Estos casos podrán presentar la solicitud en alguno de los 15 registros de las oficinas y puntos de información de la Junta de Castilla y León. Asimismo, tienen la opción de presentarla en el registro de la Consejería de Educación en el Monasterio de Prado, todos, por supuesto, solicitando cinta previa como medida de seguridad. Pero vuelvo a insistir en que quiero que este mensaje quede claro. El sistema electrónico que hemos desarrollado está al alcance de todos y yo pediría a las familias que creen que no pueden que antes llamen al número de teléfono, porque igual con el asesoramiento adecuado sí que es posible tramitar su solicitud sin necesidad de poner en riesgo la salud de nadie. Junto con la solicitud habrá que adjuntar la siguiente documentación, una copia del libro de familia o certificación de registro civil y todos aquellos documentos que acrediten situaciones puntuables que no pueden ser comprobadas por la Administración educativa. Me refiero a familias numerosas, acogimientos o discapacidades recogidas en otras comunidades autónomas, así como la proximidad al lugar de trabajo, las resoluciones judiciales y los expedientes académicos o los criterios complementarios. En el caso de las escuelas infantiles habrá que incluir también los informes de atención temprana, si los hubiera, y la acreditación de la situación laboral. Los solicitantes extranjeros que no dispongan del libro de familia deberán aportar los documentos que lo acrediten, que acrediten esa afiliación traducidos al castellano. En el caso de los comunitarios deberán facilitar el certificado original de registro de ciudadano de la Unión Europea, un documento que es expedido por la comisaría provincial que corresponda. El plazo de presentación de solicitudes para los centros escolares quedará establecido entre el 18 y el 26 de mayo de 2020, ambos inclusive. En el caso de las escuelas infantiles será del 14 al 20 de mayo, ambos también inclusive. En cuanto a los plazos de matriculación, se concretarán más adelante y también se contará con el tiempo suficiente y la difusión para todas las familias. En cualquier caso, toda esta información estará disponible en el portal de educación y en el de tramitación electrónica de la Junta de Castilla y León. En total, la Consejería de Educación oferta más de 120.000 plazas en más de 1.000 centros de la comunidad para cursar segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta. Como último dato, comentarles que se esperan en torno a 45.000 solicitudes y por eso subrayo tanto la necesidad de completar el procedimiento de forma telemática porque no podemos, en esta fase de la desescalada en la que se encuentra la comunidad de Castilla y León, tener ese volumen de ciudadanos formando colas en las ventanillas. También quería hablarles ahora de otro asunto, no menos importante, porque en más de una ocasión me han escuchado comentar y fundamentar la importancia de la investigación, siendo fundamental en este caso por la pandemia provocada por la COVID-19. La pandemia, por tanto, obliga a acelerar al máximo el fomento de la investigación e incorporar al sistema el mayor número de investigadores lo antes posible. Pues bien, mañana se convocan las subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se trata de una convocatoria dotada con 20 millones de euros para financiar hasta 250 proyectos de investigación de la comunidad, incluida también la contratación de personal postdoctoral. El 50% de estas cantidades lo aporta el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con esta ayuda se prestarán los servicios necesarios para generar conocimiento, desarrollar nuevas opciones terapéuticas y aplicaciones socioeconómicas, así como avanzar en investigación. De estas subvenciones pueden beneficiarse las cuatro universidades públicas, las universidades privadas sin ánimo de lucro, las infraestructuras científico-técnicas singulares, las fundaciones de ámbito sanitario que tengan entre sus fines la investigación y los organismos públicos de investigación si la solicitud proviene de institutos situados en Castilla y León. Todas, por supuesto, con sede en alguna de las nueve provincias de Castilla y León. Todos los interesados podrán presentar la solicitud desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria hasta el día 1 de junio del 2020, ambos inclusive. Y deberán hacerlo también nuevamente a través del registro electrónico de la Administración y tendrán que aportar la documentación requerida. Habrá tres tipos de subvenciones. Las más básicas estarán dotadas con 80.000 euros y no subvención a contratación de personal ni gastos indirectos, solo el coste de la investigación. El segundo tipo de subvención está dotada con 172.000 euros e incluye, sí, la financiación de gastos de investigación, costes indirectos y la contratación de un investigador postdoctoral por un máximo de 24 meses. Los proyectos más ambiciosos podrán optar por la tercera vía de 246.000 euros, que permite la contratación de dos investigadores también por dos años. Esta línea de ayudas se enmarca también dentro de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León, la conocida RIS3. Por lo que los proyectos que se presenten deberán adecuarse a una o varias prioridades telemáticas de la RIS3 y contar con algún tipo de colaboración empresarial o con otros agentes de desarrollo económico y social. Las temáticas que deberán tratar los proyectos de investigación para optar estas ayudas son muy dispares y van desde las tecnológicas, de fabricación, proceso en el sector automoción hasta patrimonio cultural, como recursos de sostenibilidad territorial. Y ya para concluir, insisto en que ya anunciaremos y anuncié que la Consejería de Educación preparará una campaña informativa para los detalles del nuevo proceso de admisión para que este proceso llegue a todos los hogares. Y, sin embargo, soy consciente de la importancia y del papel de los medios de comunicación que tienen un acceso muy directo a todos los castellanos y leoneses y su trabajo es fundamental en asuntos de vital importancia de servicio público como este. Por tanto, una labor que ya de antemano quiero agradecer. Muchas gracias y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran formular. Comenzamos entonces con ese turno de preguntas y lo hacemos con la consejera de Educación. Ana Belén Santos, Televisión Española. ¿Podrán los alumnos de segundo de bachillerato retornar a las aulas aunque sea en junio? ¿Por qué en el País Vasco sí y aquí no? ¿Ve viable que en septiembre comience con 15 alumnos como máximo en cada aula? Muy bien. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, partiendo de esta intervención, de lo que comentaba también la consejera de Sanidad, el tema del ámbito educativo, la incorporación a las aulas va a depender también de que en fase se encuentre cada comunidad autónoma. En ese sentido, desde la Junta de Castellón siempre hemos apostado por la prudencia y también por la certidumbre y hacer actuaciones que luego no impliquen que, porque se tomen de forma precipitada, haya que dar marcha atrás. Por tanto, en la fase en la que nos encontramos actualmente, que es fase cero, salvo alguna parte que está en fase uno, lo que se permite solamente es abrir algún centro para desinfección o cualquier otra tarea que, en el caso de Castilla y León, como este proceso que he comentado y admisión, se va a hacer de forma telemática. O sea, no van a estar los ciudadanos de Castilla y León, yendo a las oficinas y las direcciones de los centros para hacer el proceso de admisión. Respecto a actuaciones como el País Vasco, pues precisamente hoy comentaba a los medios de comunicación que esa decisión que se adoptó fue precipitada y actualmente ahora la Consejería de Educación está dando marcha atrás a esa vuelta a las aulas el 18 de mayo. No me parece en estos momentos aventurar aspectos que no produzcan seguridad en la salud y que luego haya que dar marcha atrás. Como comentaba muchas veces la consejera de Sanidad, yo también lo repetí, repetí el otro día en las Cortes, estamos saliendo de esa descalada con la pandemia. O sea, no ha desaparecido la pandemia, con lo cual cualquier actuación que se hace en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo tienen que ir de la mano. Es la autoridad sanitaria la que nos determina las actuaciones del ámbito educativo. Y respecto al tema del siguiente curso con esa ratio de 15 alumnos, son declaraciones que parece ser que manifestó la ministra de Educación, que no nos ha transmitido absolutamente nada a las comunidades autónomas. De hecho, en una reunión preparatoria que se mantuvo este viernes de la conferencia sectorial que habrá el jueves, se preguntó por parte de la Consejería de Educación sobre esas declaraciones y dijeron que, bueno, que se estaba sopesando la misma, o sea, que no se tuviera mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque es complicado, es aventurar actuaciones que va a pasar dentro de cinco meses, estamos hablando del siguiente curso y lo que sí que se va a pedir por parte de la Consejería de Educación es un protocolo de seguridad para la vuelta a las aulas, un protocolo de distancia y de seguridad. Alba Camazón, eldiario.es. ¿Está trabajando su equipo en la reducción de las tasas universitarias después de que el Ministerio suprima las horquillas? ¿Supondrá una mayor reducción de las tasas a la prevista inicialmente por la Junta? Muy bien, buenos días, Alba. La Junta de Castellón siempre ha sido partidaria de la proyección de las tasas y las bajando a la media, en este caso, de las comunidades autónomas. Ya durante dos cursos anteriores se ha bajado ese 25% para ponerlo a la media de las comunidades autónomas. El planteamiento de este curso era similar, ir bajando hasta la media. La decisión del Ministerio de Educación de suprimir, y vuelvo a insistir, sin consultar tampoco las comunidades autónomas, las horquillas, tampoco significa una bajada automática de las tasas, porque actualmente ahora también se puede hacer entre el 0 y el 20% del coste, que implica que establecía el Ministerio un límite máximo. Estamos a la espera de que el Ministerio nos diga cuál es ese límite máximo, si ese límite máximo implica volver a qué porcentaje de tasa. Estamos todavía a que el Ministerio concrete una propuesta para poder valorarla. Ana Rodríguez, de Europa Press, le pregunta por una cosa de la que acaba de hablar en su intervención inicial. ¿Qué día se abrirá el plazo de admisión de nuevos alumnos? Porque se anunció para mediados de este mes, pero por concretar la fecha. Y si se van a abrir finalmente los colegios en la comunidad para los alumnos de infantil. ¿Nos podría precisar cuántos dispositivos se han facilitado a alumnos con problemas de conectividad y cuántos quedarían aún por repartir? Bien. Respecto, como bien dices, Ana, la intervención en la que ha besado esta mañana mi intervención ha sido sobre todo el proceso de admisión. El plazo será del 18 al 26. Vuelvo a insistir que no es presencial, que es telemático, que hemos puesto a disposición de todas las familias en 900, 101, 105, un teléfono gratuito para informarles de cualquier actuación que tengan que tengan que hacer. Respecto a la vuelta a las aulas de educación infantil, no se trata de educación infantil, se trata de secundaria, de bachillerato, va todo unido. La vuelta a las aulas en el ámbito de Castilla y León va a depender de en qué situación sanitaria se encuentre la comunidad autónoma. Parece ser, por los planes que dice el Ministerio de Sanidad, que es en la fase 2, pero estamos todavía a la espera de en qué fase se podría abrir los colegios, con qué protocolo de seguridad se tendría que abrir los colegios, porque antes que nada lo importante es la salud, tanto de los alumnos, de los profesores como todos los funcionarios que trabajan. Y respecto al tema de los equipos informáticos, se han prestado equipos informáticos a aquellos alumnos, sobre todo de bachillerato y de secundaria, que así lo han demandado y que estaban en los centros. Se han repartido 9.900 tarjetas sin y, de momento, las tarjetas ya están todas repartidas también. Félix Oliva, Tribuna Grupo. El Ministerio ha sugerido la posibilidad de clases con 15 alumnos y aulas donde haya que mantener la distancia social. ¿Las instalaciones de los colegios de Castilla y León tienen el tamaño suficiente para garantizar el espacio necesario o estudian hacer cambios? Bien, vuelvo a insistir, Félix, conforme he dicho anteriormente. El tema de la ratio a 15 el Ministerio no nos lo ha confirmado y, aparte, es el Ministerio de Sanidad el que tendría que establecer que protocolos de seguridad tienen que cubrir los centros educativos, igual que cualquier actuación cuando están hablando protocolos de sanidad. La casuística de los centros educativos de Castilla y León es muy dispar. Tenemos 1.900 centros educativos con unas ratios muy dispersas, con lo cual, para Castilla y León la ratio no es lo importante, sino también las medidas de seguridad, porque nos podríamos encontrar con las situaciones de centros que podían ir todos, porque, por ejemplo, podían llegar a 17, manteniendo las estancias de seguridad de los dos metros, que es la distancia que, por lo que dice el Ministerio de Sanidad, se está manteniendo en otras actuaciones y decir que tiene que ser ratio a 15 y no a 17. Por tanto, hay centros que podrían ir todos los alumnos manteniendo la distancia de seguridad, abre a otros que tendríamos que habilitar nuevas actuaciones, aprovechar los espacios que hay en las aulas. Lo que sí está claro es que el planteamiento de alternar formación presencial y formación online es muy complicado, es muy complejo y así se lo hemos puesto de manifiesto también, yo creo, que toda la comunidad educativa al Ministerio. Álvaro Hernández, Cadenaser. El ministro de Universidades ha dicho que hay que bajar las tasas universitarias. Castilla y León está en la media en estos momentos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuánto considera que deben bajarse las tasas? Muy bien, Álvaro. Pues, como he comentado, mi interior intervención también va a depender de cuál es el límite máximo que fije el ministerio, porque no se trata de volver a la horquilla y a las tasas del año 2011, porque ¿qué se plantea en el 2011? Con el Producto Interior Bruto del 2011, en el 2011 con el Producto Interior Bruto del 2020, con lo cual estamos a la espera de que el ministerio haga una propuesta concreta. Esa propuesta, si altera mucho el trámite de la Junta de Castilón, que era ponernos en la media de las tasas universitarias, implica una merma muy importante de recursos para las universidades públicas, por lo tanto, exigimos y exigiríamos la financiación por parte del Ministerio de Universidades, pero vuelvo a insistir que estamos a la espera de esa propuesta que, por otro lado, el ministro de Universidades sí que se comprometió a que nos la haría llegar. María Rosado, Agencia EFE. ¿Qué pasa con los niños cuyos profesores no dan clases online? ¿Cuántos son esos profesores y qué porcentaje suponen sobre el total? Muy bien, María. Pues como he dicho en otras intervenciones, la labor que están haciendo los profesionales de la educación es una labor, pues, incomiable. Están prácticamente todos, diría prácticamente el 90%, en contacto con sus profesores. Sí que se ha detectado por parte de la inspección educativa un número muy reducido, que no llega a 30, los profesores, de los 34.200 que hay en Castilla y León, que no hay conexión online con los niños. Eso se está supliendo por los departamentos correspondientes, en este caso, de los colegios. Y estamos analizando, desde el punto de vista procedimental, qué ha ocurrido con esos 30 profesores en los que hay detectado que no hay conexión con los alumnos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Hay alguna decisión sobre si en junio o julio va a haber evaluación de los alumnos de escuelas de idiomas? Las últimas informaciones señalaban que en septiembre se haría el examen para certificar, solo sobre la materia vista hasta marzo. ¿Por qué no se tiene en cuenta la nota del examen que se hizo en febrero, con prácticamente la misma materia? Bien, respecto a la evaluación, se ha hecho con carácter general para todas las enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen especial, en este caso, de escuelas oficiales de idiomas. Y es que la evaluación del tercer trimestre tendría, sobre todo, en cuenta lo adoptado que sería para reforzar las evaluaciones de las anteriores trimestres. Por tanto, en junio se hará la evaluación de este tercer trimestre y esa evaluación significará la promoción. También es cierto que en septiembre habrá exámenes extraordinarios para la promoción de las escuelas oficiales de idioma. Y lo que se ha dejado para la certificación, para septiembre, es el certificado. El examen de certificación. ¿Por qué? Porque es una prueba que es de ámbito nacional, excede también incluso de ámbito nacional, es dentro del espacio europeo común de las lenguas y tiene que tener unos requisitos imprescindibles que cumplir y se tiene que hacer de forma presencial. Por tanto, esas pruebas, las de certificado, sí que se han dejado para septiembre. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Con la vuelta a los colegios poco a poco de los equipos directivos, administración y el curso que viene ya con alumnos y profesores, hay que garantizar las medidas de seguridad e higiene para todos. ¿Quién va a asumir el coste de lo que sea necesario poner en funcionamiento en el caso de la pública y de la concertada? Muy bien. Gracias, Carolina. Bien, sí es cierto que tenemos que estar pensando ya en septiembre, quedan cinco meses para septiembre, pero no deja de ser menos cierto que queda todavía dos meses, cerca de dos meses de curso, este curso. Con lo cual, también insistiría y diría un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando para septiembre, pero sin abandonar que todavía está mayo y junio de formación no presencial, con un importante trabajo que están haciendo tanto los profesores como las familias como los alumnos, que no hay que olvidar ponernos ya en el mes de septiembre. Sí es cierto que hay que hacer medidas de higiene y de desinfección y cualquier gasto, en principio, correrá a cargo de la Consejería de Educación, tanto para centros públicos como para centros concertados, porque son los gastos de funcionamiento también así de los centros, con independencia de que depende, vuelvo a insistir, de ese protocolo que establezca el Ministerio de Sanidad, si alguna otra medida excede y haya que repercutir el gasto a lo que establezca el Ministerio de Sanidad y haya que repercutirlo al Gobierno de España. Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión. La ministra Celá va a hablar con las comunidades autónomas esta semana para ver cómo puede abordarse la apertura de los colegios. ¿Qué plantea Castilla y León para este final de curso y para septiembre? Bien, respecto a este final de curso, vuelvo a insistir que cada comunidad autónoma estamos en una fase de desescalada sanitaria de forma distinta, con lo cual no se puede establecer planteamientos uniformes en cuanto a fechas, porque va a depender, evidentemente, de la desescalada y la fase en que se encuentre cada comunidad autónoma. Por parte de la consejería, el tema de la ratio tampoco es factible, el tema de 15, ¿por qué 15?, ¿por qué no 17? Va a depender también las medidas de seguridad y si los centros están preparados para acoger un número de alumnos que se permita esa distancia de seguridad. Exigiremos un plan, un protocolo de prevención idéntico a otros sectores que también lo haya por parte del Ministerio de Sanidad para Educación. Rubén Fariñas, León Noticias. Dadas las dimensiones de los centros docentes, ¿se podría dar por bueno un curso presencial y online alternativo entre ellos para los alumnos? ¿Habrá supresión de actividades extraescolares? Vuelvo a insistir, Rubén, que aventurar lo que va a pasar dentro de cinco meses, pues, conforme los acontecimientos se están llevando día a día, también, pues, creo que no es bueno ni aventurar, porque generaría confusión y actuaciones que implicaría decir una cosa ahora y, a lo mejor, probablemente, tener que decir otra después. Sí es cierto que haya centros que están preparados para tener distancias de seguridad, de las que actualmente se conocen, que pueden ser los dos metros, y hay otros centros que tendríamos que hacer adaptaciones o aprovechar espacios que son comunes para la apertura de las clases. La mezcla entre formación presencial y la formación online, por parte de Castielo no lo vemos viable, es muy complicado y es difícil y prácticamente imposible de llevarla a cabo. También sobre ratios es la pregunta de Silvia García, de Noticias Castilla y León. Si finalmente la senda a seguir en el próximo curso escolar es la de 15 alumnos máximo por aula, ¿cómo se planteará en el caso de clases que tengan hasta 25 alumnos habitualmente? ¿Se crearán nuevas unidades educativas dotadas de su correspondiente personal docente o bien se turnarán entre la educación presencial y la enseñanza online desde sus casas? En el primero de los casos, ¿se aumentará la asignación presupuestaria a los centros concertados para asumir el incremento de profesores? Sí. Buenos días, Silvia. Entiendo la preocupación y entiendo que ya se quiera saber qué va a pasar y cómo vamos a estructurar la educación dentro de cinco meses, pero vuelvo a insistir que todavía no sabemos el protocolo de seguridad para la posible vuelta durante este curso a las aulas en determinadas etapas educativas que estableciendo el Ministerio de Sanidad. Por tanto, contestar a esas preguntas sería aventurado, sería precipitado y tampoco conocemos cuál va a ser el horizonte epidemiológico que vamos a tener aquí dentro de cinco meses, con lo cual yo creo que, bueno, pues puedo entender y entiendo que se quieran ya preguntas concretas y certezas exactas, pero son imposibles de transmitirlas y tampoco somos de la partidaria de decir lo que se nos ocurre, o sea, opinar y luego tener que dar marcha atrás, con lo cual sí que os pido en ese sentido un poco de paciencia, de prudencia y de confianza que lo que hagamos van a ser medidas certeras y que las podamos llevar a la práctica. Ángel García Zamora, 24 horas. ¿Puede garantizarse a día de hoy que la EBAU se realizará de manera presencial con relativa normalidad? Y en caso afirmativo, ¿se está trabajando para habilitar más espacios dado que habrá que cumplir la distancia mínima de seguridad? Y en caso negativo, ¿se está trabajando en algún plan B por si no fuera posible que los alumnos realizaran la selectividad de forma presencial? Muy bien. Pues como la EBAU está prevista para julio y la primera convocatoria, para septiembre y segunda convocatoria, según todos los aspectos sanitarios que estamos conociendo, probablemente sí que sea factible que se haga presencial. Estamos hablando de un volumen de personas que en Castilla y León pueden ser 8.000 o 9.000 personas con todos los espacios disponibles. Sí que se está haciendo y pidiendo también este caso para que todas las comunidades autónomas tengamos el mismo protocolo de distancias de seguridad al Ministerio de Sanidad, que dado que son fechas en esas horquillas que todas las comunidades autónomas hemos pactado de celebrar en esas fechas, que nos haga un protocolo y estamos habilitando espacios, estamos habilitando material para que todo se desarrolle con plenas garantías de seguridad. Pues vamos ya con las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Alba Camazón, eldiario.es. Los hospitales Clínico y Río Ortega están empezando a quedarse sin algunos equipos de protección como guantes, borros quirúrgicos o batas. ¿Cuántos EPIs y de qué tipo hacen falta? ¿Está trabajando la Junta en suplir estas carencias? ¿Qué le parece que el clínico remita un protocolo de 2019 que contempla que no se utilicen guantes para trasladar pacientes, repartir y recoger comidas, tomar constantes o recoger ropa de cama, salvo que esté manchada de fluidos? Bueno, buenos días, Salva. Lo que es evidente es que nosotros no podemos evitar estar en un contexto mundial y el contexto mundial en este momento está siendo muy exigente en cuanto a la necesidad de equipos de protección individual, con lo cual hay problemas a la hora de conseguir todo lo que necesitamos. Seguimos haciéndolo, desde luego no dejamos en nuestro empeño. Lo hicimos ya desde el mes de febrero y en el momento actual seguimos buscando en todos los sitios, nos siguen llegando aviones todas las semanas para este material. A día de hoy el material es suficiente, pero es verdad que lo tenemos que utilizar de manera racional. Estamos esperando la llegada de nuevo material para reponerlo. Y desde luego, como he dicho antes, no dejamos, no cejamos en el empeño de seguir comprando para intentar suplir las carencias que podemos tener en algún sitio. Lo que sí es cierto también es que ayer domingo se mandaron 50.000 guantes y 8.800 FFP2 y otras 400 FFP2 y 500 batas al hospital clínico. Todas las medidas que se están tomando son para promover el uso racional del material de protección. Es decir, tenemos que ser conscientes que es un bien muy deseado por todos los países del mundo en el que todavía está circulando el coronavirus y, por lo tanto, tenemos que hacer un uso adecuado. Esto no quiere decir que nos mantengamos todo el rato con las mismas mascarillas o los mismos guantes, pero que sí que nos demos cuenta que es un bien que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger y utilizarlo bien. En cuanto al protocolo del 2019, es evidente que ya la orden está dada de que los servicios de salud laboral y medicina preventiva actualicen de manera inmediata, adaptándose a las actuales condiciones en las que estamos. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿En qué va a consistir el trabajo de los vigilantes epidemiológicos de los centros de salud? ¿Qué profesionales se van a dedicar a rastrear casos? ¿Cuántas PCRs pueden procesarse al día en Burgos? Bueno, empiezo por la última, que es la más corta. Los PCRs que se pueden realizar en Burgos es una media de 800, es decir, es un muy buen nivel. Y en cuanto a… Yo quiero recordar una cosa. La atención primaria tiene un ámbito absolutamente extraordinario en la salud comunitaria, es decir, se ocupa de la salud no solamente de las personas, sino de las familias y de las comunidades. Entre sus cometidos está detectar los problemas y necesidades que tiene la comunidad y poner en marcha todas aquellas medidas de protección de la salud, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad. Y evidentemente, en una situación como la que estamos ahora de pandemia, pues brota otra vez la necesidad inmediata de hacer una de las grandes actividades que, además, son las que impactan sobre los niveles de salud porque intentan evitar o mejorar, mejor dicho, los indicadores de mortalidad evitable imputables a la atención primaria. Con lo cual, esta es una actividad que ya se hacía en los centros de salud, pero que ahora mismo la vamos a reforzar. No van a ser vigilantes epidemiológicos, esto parece los vigilantes de la playa, sino que se va, y además lo hemos podido decir nosotros en algún momento, en realidad lo que hemos pedido a cada uno de los centros de salud es que designen un responsable de salud comunitaria. Los epidemiólogos están en salud pública y son los que van a coordinar todas estas acciones, pero los responsables de salud comunitaria lo que tienen que, de alguna manera, es valorar si estamos teniendo más casos, identificar qué casos tenemos. Cuando ese caso llega al centro de salud, el médico identifica si son síntomas compatibles con COVID y, por lo tanto, en ese mismo momento, desde luego en las primeras 24 horas, se le hace una PCR, se aísla a ese paciente y se hace el seguimiento de ese paciente y de todos los contactos, del estudio de contactos que haya podido tener este paciente. Esto quiere decir que a estos responsables de salud comunitaria se les va a formar en vigilancia epidemiológica y se les va a formar en cómo tienen que detectar los casos, cómo tienen que hacer el seguimiento de los contagios. Y probablemente en aquellos sitios en los que haya profesionales suficientes no se reforzará, pero si hay más casos y se necesita refuerzo de este perfil de profesional, evidentemente será reforzado. Javier Soría, Salamanca, 24 horas. La zona básica de salud de Béjar es una de las más afectadas a día de hoy por el virus en Salamanca. A finales del mes de marzo se produjo el cierre de su hospital y la alcaldesa de la localidad, tras hablar con la Junta, indicó que era un cierre temporal debido a la situación de colapso del clínico de Salamanca, por lo que estaban derivando facultativos de diferentes centros de la provincia. La presión asistencial ha bajado en el complejo de Salamanca, pero el hospital de Béjar sigue sin reabrir. ¿Cuándo tienen pensado hacerlo? Bueno, desde SACIL, desde el complejo asistencial universitario de Salamanca, se hizo un compromiso con Béjar de volver a dar servicio en el hospital Virgen del Castañar cuando pasara la crisis sanitaria. Y he de decir que la crisis sanitaria todavía no ha pasado. Estamos en fase cero y en fase uno en algunas zonas básicas de salud. Por lo tanto, la crisis está ahí. Tenemos que ser muy vigilantes para que no haya ningún repunte. Evidentemente, cuando pase la crisis, se contempla en el plan de desescalada de Salamanca que aparezca esta contingencia y, evidentemente, cuando se pueda, se va a hacer. En cuanto a que se inicie la reorganización de la actividad asistencial en los hospitales de los Montalvos, Clínico y Virgen de la Vega, el equipo humano y los recursos materiales que se trasladaron por la crisis COVID volverán de forma íntegra tanto al Hospital de Béjar como al Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Y esto será en fechas próximas, aunque evidentemente ya me gustaría a mí poder definir en qué momento ya no hay epidemia de coronavirus y en qué momento podemos volver a la normalidad. Pero quiero anunciar que el coronavirus… Tenemos la sensación, por los estudios que se están publicando, que estamos ahora en una fase de interepidemias. Es decir, está aquí el coronavirus. Se está probablemente controlando gracias a la cuarentena social magnífica que ha hecho toda la población, pero puede haber rebrotes, puede haber repuntes y, desde luego, hasta que no haya tratamientos o no haya una vacuna efectiva, va a ser complicado que hablemos de normalidad absoluta. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para tener nuestro sistema muy reorganizado y muy activo para intentar dar respuesta a cualquier eventualidad que se pueda producir. Roberto Mayado, Onda Cero. La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que será obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios cerrados e incluso en los libres si no se puede respetar la distancia de seguridad. ¿Se plantea a la Junta tomar o pedir la obligatoriedad de llevar mascarillas en la comunidad? Vamos a ver. Quiero recordar que las medidas de obligatoriedad en un estado de alarma, como son de restricciones de derechos, dependen de la autoridad competente y, en este caso, la autoridad competente es el ministro de Sanidad. Hemos pedido en muchos consejos interterritoriales que hubiera claridad al respecto, es decir, cuándo se tiene que utilizar, quién lo tiene que utilizar, cómo se tiene que utilizar. Nosotros sí que mantenemos la recomendación del uso de mascarillas, como usted muy bien ha dicho, Roberto, en la formulación de su pregunta. Lo mejor es mantener la distancia social, pero cuando no se va a estar en espacios cerrados donde no se mantenga la distancia de seguridad es aconsejable utilizar este uso de las mascarillas. Es una medida de protección para toda la colectividad, pero realmente no tenemos que olvidar que es una medida complementaria. Vuelvo así a insistir, las mejores medidas son la higiene de manos, la higiene respiratoria, no tocarse con la mano la nariz, la boca, los ojos y, sobre todo, cuando estemos en espacios cerrados, intentar siempre mantener la distancia social y en la calle también. Es decir, intentar mantener esa distancia de dos metros. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Estudia la Junta proponer al Ministerio el paso de fase de capitales de provincia con ratios por debajo de muchas que ya están en fase 1 en otras autonomías, el caso, por ejemplo, de Palencia o Zamora? Bueno, este es el motivo de nuestra solicitud todo el tiempo al Ministerio de Sanidad para que se fijaran umbrales, porque es evidente que cualquiera que vea las cifras y los números de Castilla y León se va a encontrar con que hay comunidades que han decidido pasar a fase 1 con cifras incluso peores que las nuestras. Pero nosotros hemos apostado claramente por la prudencia y porque no queremos ir sobre seguro y no queremos que haya ningún repunte. Estamos observando la situación epidemiológica y en estos días, con las zonas básicas de salud que pasan a la fase 1, lo que vamos a ver es la capacidad que tiene nuestro sistema sanitario para hacer la vigilancia epidemiológica a través de los centros de atención primaria, garantizando en las primeras 24 horas una PCR y la capacidad para aislar si se producen nuevos casos. Si tenemos esa buena capacidad para aislar, evidentemente podemos contemplar otros escenarios como los que publican algunos autores, que es la de valorar que puede haber 20 casos por 100.000 habitantes, es decir, dos casos por 10.000 habitantes que nos permita cambiar de fase, pero siempre tiene que ser con las dos medidas. Es decir, con este requisito epidemiológico, pero también con el requisito sanitario de que podamos aislar. Si no lo podemos hacer, pues evidentemente tenemos que ir más despacio. Es evidente también que las ciudades pueden ser un foco de contagio más amplio porque la propagación es mucho más rápida y es mucho más peligrosa porque estamos expuestos siempre a más sitios donde hay más gente, a los autobuses, a las tiendas, a los edificios. Y evidentemente solemos tener mayor frecuentación más que lo que puede haber en un medio rural donde es más fácil garantizar esas medidas de distancia social. Por eso tenemos que ser extremadamente prudentes. Hay algunas zonas en las que hay ya varias zonas básicas de salud que están en una fase 1 y que, por lo tanto, podemos plantearnos si los criterios epidemiológicos y sanitarios y si se cumplen, entonces nos podemos permitir el lujo de progresar. Pero quiero decir que siempre van a ser criterios sanitarios. Esto es una crisis sanitaria y tenemos que dar respuesta a través de una crisis sanitaria y, además, ir de prisa puede hacer que volvamos a la casilla cero y esto sí que sería lamentable para la salud, para la sanidad y para la economía. Pues en la misma línea, Noelia Brandón, de León Noticias, pregunta qué condiciones planteará en la próxima revisión para el cambio de fase, si habrá algún tipo de variación y si baraja aliviar los criterios ante el hundimiento de la economía. Yo creo que la economía se hunde definitivamente si pasamos otra vez a una fase de transmisión comunitaria y empezamos a tener tantísimos casos como los que tuvimos antes. Por lo tanto, un rebrote y un repunte sí que sería el hundimiento de la economía. Yo creo que esperar una semana, quince días, ser cautos no solamente es eso, sino que nos va a reforzar y vamos a llegar a ellos y todos de manera colectiva hacemos lo que tenemos que hacer. Seguimos, por lo tanto, hablando de criterios epidemiológicos y sanitarios. Diego González Tabaco, la opinión de Zamora. ¿Tiene alguna explicación para el aumento de casos detectados en la zona básica de salud de Vermillo de Sayago? Este territorio ha pasado de una incidencia relativamente baja a aparecer en naranja en el mapa en la última semana. Por otro lado, ¿qué va a suceder con la zona de Corrales? El propio alcalde advierte de que se pretende seguir en fase cero. ¿Se va a corregir la decisión sobre este territorio? Bueno, en general, los casos que aparecen en los mapas son casos sospechosos. Hay que confirmar y hay que confirmar con PCR. Cuando hagamos la PCR, si se confirma este tema, pues evidentemente lo que tenemos que ver es las posibilidades que tenemos de cuarentenar y aislar a las personas. Si podemos hacerlo en esta fase de contención, pues evidentemente seguirán en esa fase y si no, tendremos que retroceder a la fase cero. Si son casos aislados y los podemos aislar, es decir, les podemos seguir y aislar y vigilar los contagios, pues evidentemente eso se mantendrá. Si hay una tendencia ascendente, como acabo de decir, pues podemos volver otra vez a la fase cero, con lo cual tenemos que ser todos, todos muy, muy cuidadosos. En Corrales del Vino ha habido diez casos sospechosos en la última semana, pero todos han sido PCR negativo. Entonces, dado que estaba incluido en la primera propuesta hecha el ministerio, se sigue considerando en la fase 1. Se seguirá haciendo una especial vigilancia en la zona para intentar, ya sea por el equipo de atención primaria, por los responsables de salud comunitaria de los centros de salud y por los responsables de vigilancia epidemiológica y sanitaria de Zamora, se seguirá vigilando esta zona por si acaso hubiera un repunte real. Álvaro Hernández, Cadenaser. Varias zonas de salud de Castilla y León que entran hoy en la fase 1 han presentado casos en la atención primaria en estos últimos días. Aún así han pasado a la siguiente fase. Usted ha mantenido que uno de los criterios para pasar de fase sería el de casos cero en los últimos siete días. ¿Puede decirnos cómo han leído esta situación? ¿Es esto un cambio de criterio? ¿Se propondrán a partir de ahora zonas de salud con una incidencia baja, aunque tengan casos? Pensando en las ciudades, este será el criterio. Bueno, vamos a ver. El criterio es lo que acabo de decir ahora. Si nosotros estamos en una zona en la que se presentan una serie de casos en los últimos días y estos los podemos controlar, es decir, que les podemos aislar y no se trata de una transmisión comunitaria, pues en principio no hay ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que tenemos PCRs, tenemos suficientes PCRs y se pueden hacer las PCRs en atención primaria, nosotros manejamos los dos criterios. Manejamos que haya un número de casos cero o muy bajo, es decir, que no se crea que sea una situación de transmisión comunitaria y que se pueda de alguna manera controlar desde el equipo de atención primaria mediante el aislamiento de esos casos y el conocer cómo están el resto de casos. Entonces, en principio, si lo podemos controlar, aunque haya habido casos, siguen estando en zona verde. Si hay una transmisión comunitaria y empieza a haber muchos más casos, eso quiere decir que no hemos hecho bien las cosas, que no hemos respetado la distancia de seguridad y probablemente tenemos que volver a una fase anterior. Por lo que respecta a las ciudades, lo acabo de decir ahora, en las ciudades hay mucha más facilidad con que el contagio se pueda producir más, porque además se ve en las calles, se ve que a veces no guardamos la distancia de seguridad, que sabiendo que no vamos a tener distancia de seguridad no nos ponemos la mascarilla. Es decir, hay una serie de condicionantes que hacen que en las ciudades vayamos de manera más cauta, pero en el momento que los casos sean bajos y veamos que podamos tener buenos sistemas de trazabilidad y de detección precoz, pues las ciudades empezarán y serán incluidas. Y en principio, vuelvo a repetir, hasta la saciedad, tenemos que ser extremadamente prudentes. A veces, con la prudencia, a la larga ganamos tiempo. O sea, el querer correr demasiado y hace que nos caigamos, eso puede ser muy malo. Entonces, es muy importante que seamos capaces en esta semana y en la próxima ser cautos y ir despacito, porque probablemente al final vayamos más deprisa. Aurelio Martín, el Día de Segovia. El presidente Fernández Mañueco afirmó ayer que, si todo va bien, harán propuestas más ambiciosas para avanzar también en las ciudades, sin el criterio de casos cero, teniendo en cuenta que el mapa de la provincia de Segovia, como el de otras provincias, aparece en color amarillo en los últimos siete días. ¿Va a ser incluida para pasar a la fase 1 en su siguiente propuesta? Bueno, he de decir que mucha gente, muchas personas de Segovia nos dicen que mucha prudencia, que tengamos mucho cuidado con ser ambiciosos. Lo que se refería nuestro presidente es que podemos ser ambiciosos, porque, afortunadamente, hay muchas zonas básicas de salud en las que empieza a haber muy pocos casos o ningún caso en los últimos 14 días. Entonces, esto nos permite avanzar y ser ambiciosos en este tema. Hay determinadas zonas, como la de Segovia, que tenemos que ir despacio. Sí que hay una zona que hemos propuesto, que es la zona de Sepúlveda, pero recordar que Sepúlveda tiene que quedar en Sepúlveda, es decir, no puede haber trasvases de entrada. En principio, yo creo que Segovia, más tarde y más pronto, entrará en fase 1 con toda seguridad, pero tenemos que ir con mucha cautela. Lucía Roales, Radio Castilla y León. ¿Cómo está la situación de los estudiantes de medicina que han hecho el examen MIR? A algunos se les ha comunicado que mañana ya dispondrán de toda la información sobre plazas, especialidades y cuándo podrán elegir. ¿Es esto cierto? ¿Le ha comunicado algo el ministerio al respecto? Sí, el ministerio ha tenido una reunión con los responsables de formación en este tema y la verdad es que venían muy satisfechos porque se había dado respuesta a muchas de las preguntas que no teníamos. Se va a dictar esta semana una resolución para la adjudicación electrónica. También saldrá esta semana el listado definitivo con las puntuaciones de los aspirantes y probablemente se podrá empezar a elegir el 26 de junio. Se incorporarán, eso es algo que se tendrá que ver a primeros de septiembre o a primeros de octubre de este año en el sistema sanitario. María Rosado, Agencia EFE. ¿Cómo va transcurriendo el primer día de la fase 1 en las 26 zonas de salud y cuántas más podrán sumarse a esa apertura y en qué medida el estudio de seroprevalencia está ayudando a detectar posibles infectados sin síntomas para luego hacer un seguimiento? Bueno, pues de momento lo vamos viendo. No nos ha llegado ninguna comunicación a la consejería que haya pasado nada especial en las zonas con fase 1. Vuelvo a decir que vamos a ser prudentes, que no vamos a correr. En principio son 26 zonas, pero como ya les comenté, habíamos intentado, porque nos habían dicho en la reunión del interterritorial que acabó a las 10 de la noche sé que en el día siguiente podíamos ampliar las zonas, pero bueno, no tuvimos ni ellos ni nosotros tiempo suficiente y las zonas, hasta las 40 zonas van a ser remitidas y probablemente incluso alguna más que se está analizando ahora en estos momentos. Por lo que respecta al estudio de seroprevalencia, hoy termina la primera oleada, hoy cerramos probablemente los ordenadores y por lo tanto no tenemos datos, pero lo que sí que es verdad es que hemos cumplido con el porcentaje que se nos pedía para cubrir al número de personas que estaban incluidas en este estudio. El nivel de participación ha sido muy bueno y se están analizando en este momento las muestras de sangre en los hospitales que se hacen por la técnica ELISA y hay de plazo hasta mañana para enviar estos resultados. Los resultados preliminares evidentemente los hará, de la primera oleada los dará el Instituto Carlos III, pero evidentemente no sabemos ni cuándo ni cómo se nos comunicará. Me imagino que no tardarán mucho. Cristina Centeno, La Nueva Crónica. En la propuesta de nuevas zonas para pasar a la fase 1, ¿la Junta solo incluirá las 13 que quedaron fuera la semana pasada? ¿Cuándo se va a enviar esa propuesta al Ministerio y qué otras zonas cumplen ya los requisitos para avanzar en la desescalada y cuándo preven que las propuestas sean ya sobre provincias concretas? Bueno, pues prevemos que las propuestas sobre provincias concretas se hagan cuando todas las zonas básicas de salud y en municipio de Cabecera sean zonas que cumplan los criterios epidemiológicos y sanitarios. Hemos enviado ya la propuesta de las 14 zonas. De hecho, estaba ya enviada, o sea, la habíamos enviado el viernes por la mañana. Nos habían pedido que mandáramos dos tablas nuevas. Las hemos mandado, pero estamos analizando también la posibilidad de incluir alguna zona más que pueda el próximo lunes 18 entrar en la fase 1. Evidentemente, lo vamos a estudiar semana a semana y a medida que lo vayamos haciendo, pues irá publicando. Felipe Ramos, del Mundo de Valladolid, también preguntaba si tienen ya claras cuáles son las zonas básicas de salud que solicitarán pasar a la fase 1 la próxima semana, además de esas 14 que fueron rechazadas por el ministerio y si puede detallarlas. Y, por otra parte, en relación con el material, se han solicitado ya al proveedor chino la devolución del dinero y a cuánto asciende la cantidad. ¿Por qué se estuvieron utilizando las mascarillas defectuosas después del 24 de abril, cuando las enviaron a analizar al ministerio porque ya sospechaban que no eran válidas? Bueno, vamos a ver. Se han enviado las 14 zonas que hemos dicho, que ampliamos el pasado viernes, que no fueron incluidas en la orden que se publicó el sábado. Nosotros las hemos remitido. En estos momentos se está analizando ampliar esas zonas a otras zonas. En cuanto a lo del proveedor, se reclamó el 9 de mayo. El proveedor contestó el mismo día 10, independientemente de otro tipo de acciones que hagamos, nos han dicho que van a sustituir el producto con la mayor brevedad posible. Es decir, nos remitirán y volveremos a analizar lo que nos manden. Las mascarillas, he de recordar, que vienen acreditadas y, por tanto, se reparten. Es decir, vienen con la certificación que, en este caso, fue realizada por el Instituto de Supervisión e Inspección de la Calidad de Productos de la Provincia China, Anui. Los ensayos se realizaron en febrero del 2020 y se emitió un certificado en marzo con anterioridad a la compra efectuada por la Consejería de Sanidad el 26 de marzo. En cuanto a qué, por qué después del 24 de abril hemos tardado en mandar, fue cuando nos lo empezaron a comunicar los servicios de prevención que nos dijeron que, bueno, que estaban homologadas pero que tenían dudas. Entonces, ante la duda fue cuando nosotros lo remitimos y ahora, evidentemente, vamos a tener que ser extremadamente cautelosos y no creernos ningún certificado, por muy oficial que sea. Beatriz Más, Diario de Ávila. Si los requisitos para pasar a fase 1 es de 1,5 camas UCI por 10.000 habitantes y 37 camas por 10.000 habitantes, teniendo en cuenta la población INE de Ávila, 157.640 personas, harían falta 24 UCI, ahora hay 19 y 584 camas, hay 369 en centros hospitalarios. ¿Cómo va a poder pasar Ávila a fase 1? Bueno, lo que realmente pide el Ministerio es lo que nos pedía en su momento, es decir, si había posibilidad de contar con camas UCI extendidas y si había posibilidad de ampliar el número de camas a las basales. Y esto, evidentemente, se sigue manteniendo en Ávila. Se puede contar con apoyos externos y tenemos el convenio firmado con la subdelegación del Gobierno con 200 camas a nuestra disposición en el pabellón de deporte. Respecto a las UCI, se ha solicitado, hemos solicitado el plan de ampliación con 18 camas estructurales más ocho camas de rea que se pueden transformar en UCI si fuera necesario. Es decir, esto que nos ha pasado y que nos ha pasado sobre todo en los hospitales pequeños es lo que nos hace hacer una reflexión sobre una nueva planificación del sistema sanitario y una mejor diferenciación de áreas polivalentes que nos permita crecer en un momento determinado si nos encontramos en la situación que hemos vivido. Margan Ríquez, Radio Nacional de España. Valladolid Ciudad pasará de fase con las dos zonas básicas de salud a la vez y cómo va evolucionando para saber si pasará de fase en breve. Bueno, dos zonas básicas de salud en una ciudad, pues es mucha alegría y nos gusta mucho que sea así, pero lo cierto es que en las ciudades se pasa en municipio entero porque las posibilidades de contagiosidad, a lo mejor ahora no hay cero casos, pero con la movilidad entre zonas básicas de salud que existe es muy difícil controlar la movilidad en estos casos. Por lo tanto, Valladolid Capital, como el resto de cualquier otro municipio de la comunidad autónoma, tiene que pasar con todas sus zonas básicas de salud, con los criterios, los dos, el epidemiológico y el sanitario. Visitación Andrés, Agencia ICAL. A usted como médico de familia la escuchamos defender la atención primaria, que tiene que ser más fuerte, pero bajando a lo concreto, que es lo que interesa a los ciudadanos, ¿está preparada en Castilla y León en personal y medios para este trabajo de detección y rastreo? ¿Tiene más peso que en 2009 o aún no se ha recuperado en esta década de la crisis anterior? Bueno, la atención primaria no se recuperó de la crisis, es decir, no hubo una financiación específica para la atención primaria ni finalista. Se estancó mucho en los presupuestos y lo cierto, y aquí en Castilla y León nos de los sitios en los que los ratios de profesionales o el dinero dedicado a la atención primaria sea más baja. Pero si ustedes se acuerdan, hace muy poco, cuando Luisa Carcedo era la ministra de Sanidad, puso en marcha la estrategia para la atención primaria, en el cual se hablaba de la necesidad de mejorar la financiación de la atención primaria y de mejorar la situación de la atención primaria, porque se reconocía que una atención primaria potente hace que una atención secundaria terciaria sea más potente aún. Por lo tanto, ahora yo creo que es el momento de reflexionar sobre la atención primaria. También evitar cosas que se hacen en la atención primaria que no deben de hacerse, como algunas cosas que son burocracia innecesaria y otras cosas volverlas a reincorporar, como es el caso de la salud comunitaria. Es decir, tenemos de alguna manera que aprovechar esta inmensa desgracia para repensar nuestro sistema sanitario, nuestra atención primaria, cómo la tenemos que organizar y desde luego cómo la tenemos que potenciar, porque es evidente que cuando una atención primaria puede hacer atención individual, atención familiar, atención comunitaria, consigue que los indicadores de mortalidad imputables y evitables, evitables e imputables a la atención primaria, los niveles de salud mejoran. Y esto es evidente que se vio en todos los estudios internacionales que situaban a nuestra atención primaria en España entre las tres primeras de Europa. El estudio Gringos de la Organización Mundial de la Salud lo demostraba así, pero todos los profesionales de atención primaria teníamos miedo que esto que se había conseguido a lo largo de tantísimas décadas pudiera perderse por el no refuerzo de la atención primaria. Yo creo que estamos en el momento de reforzar, de trabajar y de analizar qué atención primaria necesitamos en España y cómo tiene que ser definida. ¿Y por qué digo España? Porque yo creo que esta reforma tiene que ser una reforma entendida a nivel global. Evidentemente nosotros lo haremos en Casillón, pero entendemos que no puede haber 17 sistemas de atención primaria diferentes en cada una de las comunidades autónomas. Belén Hernández, La Gaceta de Salamanca. Esta semana podrán proponer nuevas zonas para desescalada. Para ayudar en este proceso, ¿cuántos test se han hecho en Salamanca, con qué criterios y a qué colectivos? ¿Podría desglosarlos por colectivos? Bueno, pues hemos hecho un montón de test porque nos situamos en la cabecera de toda España en cuanto a los test de anticuerpos y desde luego bastante por encima de la media en relación a los PCR. Hemos enviado, bueno, en relación a la primera pregunta al Ministerio de las 14 zonas que no se pudieron aprobar la pasada semana, yo creo que por las premuras de tiempo tanto por un lado como por otro. En Salamanca se han hecho desde que comenzó la pandemia, según los últimos datos, 13.488 PCRs, 1.735 serologías ELISA, 3.412 test rápidos, anticuerpos IgG y IgM en el hospital, de los cuales a profesionales se han realizado 1.952 test rápidos, 65 PCRs y 1.735 serologías ELISA. En esta parte de profesionales se incluye, además del personal sanitario, por coordinación empresarial desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, aquellas empresas que comparten espacio físico en el hospital, trabajadores de ambulancias, de funerarias, de restauración y de limpieza, priorizando a aquellos que han tenido un contacto más directo con el virus, como los equipos COVID, los profesionales de urgencias o los de las UCI. Además, en atención primaria se está haciendo test a profesionales sanitarios, sociosanitarios y residentes de residencias de ancianos, que he de decir que se ha hecho en los últimos días, se ha hecho prácticamente un cierre de todas las residencias y otros profesionales con especial riesgo de contagio, como policía local, policía nacional, bomberos, guardia civil, funerarias, ejército, farmacias, emergencias sanitarias. Se han realizado ya 6.500 test rápidos en las residencias, 5.000 test rápidos a trabajadores sociosanitarios, 1.200 test rápidos con PCR o serología, según algoritmo a los trabajadores de atención primaria y 1.200 test rápidos a esos otros profesionales con especial riesgo de contagio, como he dicho antes, policías, farmacéuticos, funerarias. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Se mantiene en Toro la incidencia de posibles casos de contagios centrada en las residencias? Bueno, desde los últimos datos que incluyeron los criados y valoraciones de las residencias de Toro no ha aumentado la incidencia en esta población, se mantiene estable. Adrián del Cura, Soria Televisión. Ante la conmoción social levantada ayer por las declaraciones del presidente de la comunidad señalando que la sanidad de Soria está entre las mejores de España, yo le pregunto, con ausencia de especialistas, sin UCI pediátrica, sin unidad de neonatos, con una UCI móvil, gente desplazándose para ser tratada por el traumatólogo a León, cardiología a Valladolid, neurología y oncología a Burgos, recorriendo muchas veces cientos de kilómetros para una consulta de diez minutos, sin unidad de ictus, sin radioterapia, en Soria a los vecinos no les vale la respuesta de que se trabaja en red, porque hasta ahora no se hacía, y trabajando en red a la población soriana le supone la misma situación de desplazamientos que no tiene que hacer tan asiduamente un vecino de Burgos, Valladolid o León. ¿Cómo puede respaldar la afirmación de Fernández Mañueco? Bueno, efectivamente trabajamos en red siempre, porque evidentemente no se puede dimensionar los hospitales de la misma manera en poblaciones más pequeñas que en poblaciones más grandes, eso es evidente, no ponemos una superficie macro en un pueblo pequeño, sino se adapta las necesidades y esto funciona por niveles, se dimensiona según la población, es decir, a una determinada población le corresponde un determinado hospital, pero aquí y en todas las partes del mundo y en todas las partes y desde luego en toda España. Y se hace por criterios, se hace por criterios sanitarios, por criterios epidemiológicos y por criterios de seguridad. Evidentemente no se pueden hacer estructuras muy superespecializadas o muy subespecializadas en sitios donde no se espera que haya a lo mejor un caso al año o dos casos al año. En ese tema, en los sistemas de planificación de los sistemas sanitarios, lo que se establece son los criterios por los cuales se determina según los hospitales y según la incidencia y prevalencia de determinadas enfermedades, cuáles son las unidades que más precisan. En Soria, evidentemente, para la población que tienen, pues medicina interna, traumatología, ginecología, obstetricia, es decir, se establecen los servicios y se establecen las carteras de servicios. Si se producen temas puntuales, pues evidentemente en algún momento hay desplazamientos. Sí que es cierto que ha habido un momento en el que ha habido problemas de profesionales porque tenemos que conseguir también hacer atractivo para nuestros profesionales el ir a hospitales más pequeños, tanto en carrera profesional porque la mayor parte de profesionales suele querer trabajar en hospitales grandes donde hay más publicaciones, donde hay más posibilidad de investigación, etcétera, etcétera. Por eso también trabajar en redes es bueno porque permite que nuestros profesionales trabajen de una manera coordinada y puedan incluirse en todo tipo de actividades que se hacen en los hospitales más grandes. Evidentemente, UCI pediátricas, solamente hay cuatro en la comunidad y tenemos 11 áreas de salud y la Rioja, que es una comunidad autónoma, tampoco lo tiene y viene a Burgos cuando tienen necesidades de UCI pediátricas. Es decir, en todo el Estado se trabaja con unidades de referencia y nosotros también vamos cuando hay determinadas patologías raras o extremadamente complejas o que necesitan una especialización muy alta. A veces también nos tenemos que desplazar a Valdecilla, nos tenemos que desplazar a Madrid porque evidentemente no podemos tener en todos los sitios las unidades superespecializadas porque también depende del mantenimiento de la competencia. Si yo voy a hacer un trasplante cardíaco y hago solo uno, la posibilidad de mortalidad es muy alta porque no tendré habilidades en mis manos que si hiciera 4, 5, 16 o 20 y estos son los elementos que determinan el por qué existen unidades de referencia en unos sitios y en otros y eso determina también la necesidad de trabajar en red. Pero también quiero decir una cosa, tienen un buen hospital, también hay que reconocer cuando tenemos cosas buenas, evidentemente habrá que reforzar cosas, evidentemente con esta pandemia nos hemos dado cuenta que podemos necesitar reforzar algunos aspectos. Pero yo quiero decirles que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha sido certificada tras un proceso de evaluación externa llevado a cabo por AENOR y el Club de Excelencia en Gestión con el sello FQM 500+, que además está incluida en el programa de Embajadores de la Excelencia para la promoción de la marca España, que además tiene acreditaciones SISO para los laboratorios de bioquímica, hematología y coordinación de trasplantes, que además recibió el Premio Sanitaria 2000 a la Mejor Administración Sanitaria de Castilla y León, que además ha tenido otros premios también en el 18, el Premio Profesor Barea. Es decir, trae una lista inmensa de reconocimientos que ha tenido Soria tanto en su atención primaria como en su hospital. Es decir, es un buen recurso, pero es un recurso para determinados habitantes que tendrá que seguir contando con otros centros de referencia por cuestiones también de seguridad. Bueno, que yo sepa por lo que me han contado, de la mesa sectorial, se planteó la situación de las OPEs porque, por una parte, hay personas que quieren que se hagan las OPEs porque de alguna manera se regulariza la situación, pero se expuso que las OPEs están suspendidas, que se retomaría en cuanto la situación lo permita y no se afirmó en ningún momento que se mantenía la fecha a toda costa, sino que se retomarían los procedimientos cuando se pudiera. Pues vamos ahora ya con un nuevo turno, con las preguntas que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa que, recordamos, posibilita una pregunta por medio. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Para la consejera de Educación. ¿Cuándo tiene previsto articular las medidas necesarias para el pago de las nóminas de los trabajadores de madrugadores, transporte escolar, el personal dependiente de educación, y comedores que, desde el día que se decretó el estado de alarma, es decir, el 14 de marzo, se encuentran en un limbo, ya que las empresas no les pagan y la autoridad laboral no acepta los ERTE por fuerza mayor al tratarse de un contrato público que paga la Administración? Sí. Buenos días, Felipe. Es muy importante para la Junta de Castellón las empresas que prestan servicios complementarios. Por lo menos, sí, son empresas privadas que tienen sus trabajadores y con ellos la consejería de Educación tiene contratado el transporte, comedor y madrugadores. Por tanto, la nómina de esas empresas, de esos trabajadores, corresponde a cargo de estas empresas. Sí es cierto que con el estado de alarma, al no haber clase presencial, con el decreto de alarma ya se establecía que se tendrían que suspender estos contratos de prestación de servicios complementarios. Es lo que ha hecho la consejería de Educación, suspender esos contratos con la correspondiente indemnización que le corresponde a estas empresas una vez que se reanude el contrato. Durante este periodo hay algunas empresas, hemos tenido plenamente reunión con ellos, que sí que están en ERTE, otras no están en ERTE. Y lo que estamos arbitrando con ellos es anticipar, durante este periodo, que ya con la circunstancia epidemiológica que hay, probablemente la vuelta a las aulas para que se reanude el transporte, se reanude comedores, no es muy factible, como comenté el otro día en mi intervención, mi comparecencia en las Cortes, anticipar la correspondiente indemnización que debería hacerse cuando se reanude la actividad, pero anticipársela en estos meses. Pero estamos ya abordando la situación con ellos. También para la consejera de Educación, Rubén Travesí, de la Agencia ICAL. ¿Cree posible llegar aún a un acuerdo con el Ministerio de Educación en el asunto de la promoción y la titulación? Bueno, ya Rubén, por parte de la Consejería de Educación siempre hemos estado dispuestas al diálogo. No se trata de llegar o no llegar a un acuerdo. El tema de la titulación está regulado en una ley orgánica y en el boletín oficial que se publicó por parte del Ministerio hay una orden codirectrices que modifica esa ley orgánica. O sea, el ámbito de llegar a un acuerdo, de una norma que se modifica una ley orgánica, pues evidentemente no es una declaración de voluntad, no es una decisión de voluntad, simplemente que hay que cumplir la norma. Una pregunta que también le hicieron en el primer turno. ¿Bajarán las tasas de matrícula de las universidades tal y como pide el ministro? Es que creo que no se ha escuchado la pregunta. Le decía que Rosa Domínguez, de la Gaceta de Salamanca, le plantea si bajarán las tasas de matrícula de las universidades tal y como pide el ministro. Muy bien. Buenos días, Rosa. La Junta de Castilla y León siempre ha sido partidaria de poner las tasas a la media de las comunidades autónomas. Como he dicho anteriormente en mis intervenciones, el que se quite las horquillas por parte del ministerio de universidades nos significa automáticamente una bajada de tasas de forma automática, puesto que tiene que establecer cuál es ese límite máximo. Entonces, estamos a la espera de qué límite máximo fija el ministerio para ver si, evidentemente, ese límite máximo implica una bajada de las tasas actuales o no. Pero lo que sí que somos partidarios, que lo hemos dicho en retras de ocasiones, es un buen modelo de becas. Creemos que es el mejor sistema de equidad y de justicia para abordar estas situaciones de COVID-19. Le hemos insistido al ministerio de universidades que modifique la norma básica de becas para que cubra esas situaciones actuales de las familias que estén en este momento durante este periodo del 20 con la declaración de la renta actual que probablemente no van a entrar en ese sistema de becas. Por tanto, junto con las tasas, tiene que venir acompañado de un modelo de becas que es lo que consideramos más equitativo para el sistema universitario. Lucía Roales, Radio Castilla y León, también para la consejera de Educación. Los profesores de las escuelas infantiles critican que es imposible mantener las distancias de seguridad con los niños de uno a tres años. Además, sostienen que no les dan EPIs y que bajo esas circunstancias se ven obligados a abrir. ¿Deben abrir las escuelas infantiles? ¿Qué soluciones ofrece la Junta? Sí, buenos días, Lucía. La Junta de Castilla y León va a obligar en ese momento, en la fase en la que nos encontramos actualmente, a abrir las escuelas infantiles. Es lo que he vuelto a decir en mi intervención. Es necesario que el Ministerio de Sanidad determine un protocolo de en qué condiciones se pueden abrir los centros educativos, ya sea de escuelas infantiles, de secundaria, de bachillerato, pero un protocolo de seguridad de salud pública. No es un protocolo educativo, sino simplemente de salud pública. Beatriz Más, Diario de Ávila. Se ve que el incremento diario de casos indicados por Medora en Ávila está siendo irregular con algún repunte el fin de semana. ¿Cómo puede afectar ese indicador a la hora de pasar de fase? Para la consejera de Sanidad. Bueno, en principio, el pasar de fase tiene que ver con el número de casos que nosotros tenemos. Si tenemos muy pocos casos, si ya hemos pasado de fase y aparecen unos casos, pero los podemos vigilar y aislar, no va a ser problema. O sea, el problema es que tengamos todavía muchos casos, que esos casos sean o cero. Nosotros hemos sido muy exigentes en el sentido de que queríamos que hubiera por lo menos 14 días en los que hubiera casos cero que hayan sido de alguna manera determinados por PCR. Entonces, si llevamos 14 días sin casos, podemos ya pasar a una fase una. Tenemos que estar muy vigilantes para, si aparece algún nuevo caso, poderlo aislarlo inmediatamente. Por lo tanto, lo más importante es que haya un dato epidemiológico en relación a que no haya casos o, desde luego, muy pocos y, sobre todo, tengamos la posibilidad de tener montada a través de nuestros profesionales, de los responsables de la salud comunitaria, poder hacer la vigilancia epidemiológica. Para la consejera de Educación, Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Sobre nuestra pregunta de escuelas de idiomas, ¿se deja el examen de certificación para septiembre con la materia vista hasta marzo? ¿No es injusto que no pase con otros títulos como bachillerato y si en la escuela oficial, cuando podría hacerse en julio? Sí. Mira, respecto del examen del certificado, se establece en septiembre porque es necesario cubrir unos estándares que son por normativa nacional. Y esos estándares de competencias tienen que ser presenciales. Por lo tanto, el examen del certificado de la escuela oficial de idiomas se tiene que hacer de forma presencial en septiembre. Belén García, Diario de Burgos. ¿Cuándo se aprobará el calendario del próximo curso y si la Junta se plantea retrasarlo? Muy bien, buenos días, Belén. Como he comentado anteriormente también, estamos todavía en mayo del mes del curso, con lo cual estamos viendo también cómo podemos abordar el calendario del siguiente curso. Va a depender sobre todo de los exámenes que tengamos que hacer a principios de septiembre, pero sobre todo, y también teniendo en cuenta también ese protocolo de seguridad que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Sanidad. Pero vamos, estamos en plazo todavía de afordar el calendario. Seguimos con usted, Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Perdón, pero cuando le preguntamos por las clases online y usted dice que los alumnos están en contacto con los profesores, no parece lo mismo poner tareas y remitir a los temas en los libros. ¿Eso es docencia? Nos referimos a cuántos profesores están dando clases online no teniendo contacto online con sus alumnos o limitándose a poner tareas. ¿Cuántos dan clase? Y de esos 30 profesores que no tienen ni siquiera contacto, ¿a qué se exponen? ¿Van a cobrar igual que si hubieran dado clase? Muy bien. Respecto a la formación, cuando hemos dicho de la formación no presencial, yo creo que hemos sido muy insistentes en qué puede ser formación online y formación no presencial. Que hay tres herramientas para hacer la formación no presencial. Las aulas virtuales, la plataforma de Microsoft y también el enlace corporativo de correos electrónicos. No todas las formaciones online, lo hemos dicho muchas veces, es formación no presencial. Es decir, que no tienen contacto en las aulas, pero sí que tienen contacto con los profesores. Y va a depender de la etapa educativa, va a depender también de las características metodológicas del alumno y va a depender también de las asignaturas. Pero en ningún caso hemos dicho que toda la formación es online. Para haceros una idea, realmente el 75% de los centros tiene aulas virtuales y el otro porcentaje está con la plataforma de Microsoft, que también tiene posibilidad de hacer Teams o hacer otro tipo de videoconferencias y también correo corporativo. Respecto de la otra pregunta, de los profesores que no están ahora en conexión con los propios alumnos, como vuelvo a insistir, el alumno tiene que estar tranquilo porque está en contacto con el jefe de departamento, con los departamentos correspondientes. Se está haciendo una información reservada de por qué circunstancias esos 30 profesores. Vuelvo a insistir que estamos hablando de un volumen del ámbito público de 27.000 docentes más otros 12.000 del ámbito de la concertada. Estamos hablando de 30 profesores, pero se exponen a que probablemente si las circunstancias se determinan puede haber un expediente disciplinario. Para la consejera de Sanidad, Fernando San José, Acueducto2.com. En Segovia, los datos de hoy apuntan 49 nuevos casos, aunque solo tres positivos al PCR. ¿Qué datos hemos de tener en cuenta? ¿Cuántos de esos casos son por contagio comunitario? Por otra parte, ¿qué zonas de Segovia podrían estar en el nuevo listado de zonas que se pueden proponer para pasar a fase 1, como ha dicho al inicio de esta comparecencia? Bueno, en principio, decir qué datos tienen que hacer caso a los dos. Uno indica las sospechas que tiene un profesional médico ante una serie de síntomas y luego la confirmación. Ahora, cada vez, va a haber más PCRs en los casos sospechosos. ¿Por qué? Porque se ha habilitado a la atención primaria para que ellos puedan hacer la toma y puedan pedir las PCRs de manera que se irán acercando. Bueno, el dato real ahora mismo son tres nuevos por PCR y es el dato que nosotros tenemos en cuenta, aunque valoramos las dos, porque la sospecha puede ser un poco la luz que nos dice, uy, puede haber algún problema, pero ahora lo que estamos intentando es que todos los casos sospechosos sean confirmados por PCR. ¿Cuántos son de casos comunitarios? Ahora mismo todos. O sea, todas las personas que están en fase 1 y están teniendo casos todos los días están en una fase de transmisión comunitaria. ¿Y qué es transmisión comunitaria? No podemos detectar quién me ha pegado la enfermedad, quién ha sido el foco de enfermedad. Cuando realmente ya estemos en una zona verde y se supone que no hay ningún caso y aparece un caso, pues porque haya entrado o salido o porque haya habido algún fallo en esa liberalización de las cosas que estamos haciendo, pues ahí tenemos que aislarlo y lo tenemos que controlar. Si eso lo podemos hacer es cuando pasamos a fase 1. ¿Y ya la última parte de la pregunta? La última parte de la pregunta era ¿Cuántas zonas de Segovia podrían estar en el estado? Bueno, en principio estaba propuesta en la zona de Sepúlveda y ya mandada para el viernes, con lo cual esa la mantenemos, pero he de decir que tenemos a todos nuestros técnicos haciendo un análisis pormenorizado, zona a zona, con todos los criterios encima de la mesa, valorando cuáles podrían pasar y si hay alguna más que pueda pasar de Segovia. Pero ahora mismo todavía esa decisión no está tomada. Dos últimas preguntas, ambas para la consejera de Sanidad. Diego González Tabaco, la opinión de Zamora. Vistos los datos de la provincia de Zamora, ¿prevé que las zonas básicas de la provincia e incluso la capital tengan una cierta ventaja para salir a la fase 1 esta semana? Esto, la verdad es que lo estamos estudiando. Sí que nosotros, aunque no se lo puedan creer, tenemos las mismísimas ganas que ustedes de que pasara la fase 1, pero tenemos ganas de pasar a la fase 1 porque hayamos conseguido los datos de seguridad, tanto sanitaria como epidemiológica. Evidentemente, hay provincias o zonas en las que están más cerca de poderlo conseguir y si no hay ninguna más atrás, pues en breve lo conseguiremos. Y Monse Serrador, ABC. Usted ha dicho que hay comunidades con peores datos que Castilla y León que han pasado de fase. ¿Cuáles son, según su criterio? ¿No cree que esta situación es muy difícil de entender para el ciudadano y cuestiona el sistema de desescalada de España? Pues sí, vamos a ver. Puedo decir lo contrario, pero evidentemente, si nosotros hemos pedido… Vamos a ver. Si se nos dice en España que tenemos que ir despacito por la carretera, pero no se nos dice tú tienes que ir a 70 en este tipo de carretera, a 90 o a 100, no se nos dice esos umbrales, pues yo consideraré que a lo mejor ir a 50, pues es lo que tiene que ser y otro considerará que ir a 120 es lo que tiene que ser. Entonces, yo creo que el gran problema que yo he manifestado desde el primer día es no tener umbrales, porque cada uno puede entender, hay consejerías que seguro que han entendido que tener UCIs o tener profesionales es lo más importante y, sin embargo, a otros lo que nos interesa es no tener casos, tener una vigilancia epidemiológica seria y muy extendida y es evidente. Yo no sé si se fijaron el otro día en ese mapa de la tasa de letalidad. Nosotros hemos tenido una tasa de incidencia muy parecida a otras comunidades autónomas y, sin embargo, hemos tenido una tasa de letalidad más baja. Yo creo que ha tenido mucho que ver con el trabajo de nuestros profesionales a la hora de hacer las cosas y, aun así, somos más prudentes porque nos parece que la carga de muertes está ahí, es decir, hay fallecidos, la carga de cansancio de nuestros profesionales está ahí y tenemos la suerte de contar con magníficos profesionales que han dado el 200%, pero tenemos que ser prudentes. El sistema tendría mucho riesgo de colapso si fuéramos deprisa. Nosotros utilizamos nuestros umbrales, nosotros utilizamos nuestros criterios, que son los mismos que el ministerio, pero nosotros hemos puesto más condiciones de seguridad para que esto no suceda. Y, entonces, bueno, nos encontramos con esta situación. Espero, nosotros les vamos a coger rápido y espero que no haya ningún repunte en ninguno de los sitios. Gracias a las dos. Aquí terminamos. Muchas gracias a todos y, desde luego, cuídense mucho, por favor, porque, como digo, siempre, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos nosotros. Gracias. Gracias.